Quintela que es lo que hace, le entregan la mano al gobierno, el partido justicialista, para que ya Cristina no solamente esté condenada, como no la mataron esté condenada, van a intentar meterla a presa, sino que además ni siquiera sea presidente al PJ, porque estamos en manos del gobierno, de la Servini de Cubría, que obviamente va a hacer lo que el gobierno le diga.